Camino, en las calles de mi barrio, camino, camino, a la casa camino contigo, si me caigo me paro y camino, 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 al barrio, camino, al honor de mi amor, voy buscando mi destino, camino, camino yo, camino, el barrio, camino, escúchalo, cántalo, siente el calor, las ciudades, la gente, se unimos la voz, camino, 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 el barrio. Barrio La Pradera aquí en la Comuna 13 San Javier, hoy en Camino al Barrio. Un barrio de abuelos, hoy los pobladores todavía recuerdan aquellos abuelos que fueron los que construyeron este barrio hace más de 80 años, hoy en Camino al Barrio, el Barrio La Pradera, parte baja. y mientras escuchamos las historias de Víctor yo les adelanto más o menos que vamos a ver en esta hora de camino al barrio que va por Telemedellín y por Teleantioquia una de esas historias tiene que ver con deporte resulta que aquí en la pradera hay muchos deportistas que se formaron unos deportistas futbolistas en este caso específico muy importantes para el país, estamos hablando para mí Víctor hermano del mejor lateral derecho que ha tenido la selección Colombia y el nacional estoy hablando de Luis Fernando del Chontico Herrera también Francisco Pacho Maturana y es que justamente nosotros cuando caminamos los barrios de la ciudad de Medellín tenemos también eso como objetivo contar otras historias contamos historias que no llegan y vienen a contarlas esos medios masivos de comunicación porque tienen otros objetivos y otras prioridades más económicas nosotros como programa de televisión pública contamos y hacemos visibles esas historias de vida esas apuestas de construcción de comunidad como lo hacemos hoy justamente en la pradera aquí en la parte baja de la comuna número 13 de la ciudad de Medellín así que esperamos que nos acompañen en este programa que hace parte de la apuesta de responsabilidad social que tiene PM con las comunidades y esto que es Camino al Barrio yo llegué hace 35, 36 años acá al barrio yo viví en el 20 de julio cuando yo llegué al barrio todo esto de aquí para arriba era totalmente morro entonces había sitios planos donde podíamos hacer recreación y paseábamos o sea era el paseo de mucha gente de la pradera yo nací aquí en Medellín llevo en este barrio 64 años de los 69 que tengo yo llegué aquí de Medellín yo nací aquí en el barrio la primera casa el primer hogar fue por el barrio cuando yo llego aquí más o menos en los años 55 este barrio era muy despoblado la gente compraba el lote eso era de... esto lo loteó una familia Arroyave los chenos el patrón pues de la familia era cheno Arroyave entonces los hijos se repartieron pues sectores para lotear entonces estos empezaron a lotear el barrio y los enumeraron pues lote 1, 2, 3, manzana 1, manzana J así enumeraron el barrio empezaron a vender lotes y así se fue construyendo el barrio entregaban el lotecito fiado hay personas que consiguieron el lotecito totalmente fiado hasta digamos eso fue cambiando a medida que se fue poblando entonces ya los lotes eran más pocos entonces ya limitaban más la posibilidad ya había que comprar el lote de contado a mí ya me tocó costosito el lote en hace 35 años a mí me costó 500 mil pesos pero aquí hubieron lotes de mil, dos mil pesos o sea lotes muy baratos muchos como eran empleados de empresas, obreros las empresas les ayudaban con algunas cositas y les daban las cesantías para construir no más muchas casas se hacían en forma de convite es decir, hoy trabajamos en tu casa mañana trabajamos en la tuya y así se fueron construyendo las casas éramos muy solidarios mi familia vino de Manizales mi papá trabajaba en Proleche que Proleche quedaba ahí en el puente de San Juan y vino este lote aquí de un señor Cheno Arroyave en 1950 era muy precario los servicios públicos se gozaba de energía pero el agua prácticamente no había entonces venían carrotanques de empresas varias y también teníamos unas bombas que cogíamos y ayudábamos con bombas para tener pues el acueducto este barrio es uno de los antiguos de la comuna 13 el barrio La Pradera inició inclusive donde es la terminal de los buses de Santa Lucía y él se fue ya poblando, poblando inclusive había un tejar y todo eso eran mangas en los espaciositos que habían libres pues se aprovechaban para jugar fútbol para jugar fútbol y se jugaban unos torneos muy competitivos muy buenos y aquí salió mucho profesional de fútbol de la zona los Monsalve, Hugo Gallego bueno, Maturanas pasaron por todas estas tierras cuando eran mangas entonces se jugaba yo jugué fútbol con ellos y en común porque mi papá se volvió como presidente del centro cívico empezaron a construir a separar los lotes con piedra y cuando ya invitaban al alcalde a almorzar o a un algo le pedían las necesidades entonces las necesidades estaban a hacer las calles nosotros nos tocaba ir hasta la iglesia de la América a coger el tranvía el tranvía lo llevaba uno hasta Cisneros y el médico también quedaba allá en la iglesia de la América que era Dionisio Echeverry cuando llegaba el ferrocarril acá cuando ibas llegando o saliendo desde acá se oía la sirena del ferrocarril y eso era como la hora para nosotros lo mismo ocurría con Teicontor que tenía una sirena a las 4 de la mañana a las 12 del día y a las 8 de la noche para los obreros entrar a trabajar y desde este barrio se oía esa sirena por acá era que habían casas campestres con árboles y frutales y todo aquí la mayoría de la gente que yo me he dado cuenta hay mucha del oriente del oriente antioqueño por San Carlos, Granada del Peñol, algo así yo he soñado con el barrio que tenga una infraestructura más moderna y nosotros necesitamos, digamos, como un sitio donde allá puedan entrar, digamos, los muchachos a estudiar, aprender, música, baile, cantar El barrio ha progresado mucho ya ves que tiene calles muy amplias lo primero más importante que nosotros necesitamos es de pronto una cubierta para la cancha de fútbol allá llega la gente, está lloviendo y no se puede hacer nada sería muy bueno que el INDER y la alcaldía nos colaboraran con la cubiertica para la cancha Es una alegría poder saber que uno anda tranquilo porque en realidad es querido por la comunidad los sentimientos por el barrio son incontables son incontables porque aquí es muy bueno vivir todos los vecinos son muy queridos y querer, lo que yo digo, querer al vecino que se criaron con nosotros y conocieron nuestras luchas es un barrio que tiene mucha comodidad los hijos a veces dicen que si nos vamos y todo eso pero le ha dado un día sacarme de aquí porque realmente yo me amaño por acá está toda la gente mía todos los amigos de crianza y todo entonces uno como que ya nació en el barrio y de pronto aquí nos toca morir y de hecho yo todos los días estoy más apegado más a la casa no tanto a la casa sino al barrio es que se vive bueno yo desde los cinco años habito en la playera parte baja mi mamá me trajo del barrio Campo Valdés y desde los cinco años hasta hoy he sido parte activa del barrio esto eran como especies de potreros de mangas y nosotros salíamos por la mañana a jugar a esas mangas porque era la única parte de diversión que nosotros teníamos y acá donde estábamos sentados era un tierrero era la cancha del barrio era un tierrero que precisamente el deporte se divide en dos antes y después de esta placa entonces acá nos reuníamos a jugar lo que nosotros llamábamos los desafíos entonces jugábamos la pradera contra tres manzanas o las tres manzanas contra Santa Lucía o contra el coco que son los barrios aledaños a esta cancha y esto se llenaba y nosotros jugábamos torneos en los diciembres y era la atracción dentro del barrio siempre me ha gustado mucho el deporte nosotros practicamos de todo jugábamos fútbol, basquetbol jugábamos béisbol pero ya en vez de hobby ya me preocupé más por la niñez de este barrio por todos los jóvenes y niños que estaban saliendo que no tenían una parte donde practicar deporte y se estaban metiendo en otras cosas ya estábamos perdiendo la juventud lo estábamos perdiendo por ese afán y por que nos tocó una época demasiado dura demasiado difícil en la comuna 13 en los cuales pues la inseguridad social se estaba llevando los niños y los jóvenes hacia otras rutas entonces personalmente pensé en cómo vincularlos más atraerlos más hacia el deporte entonces fue donde me dio la iniciativa de crear semilleros deportivos tanto en fútbol como en baloncesto y en voleibol empezando con niños de acá alrededor de los más conocidos los fuimos atrayendo y ellos se fueron vinculando y también fueron vinculando sus amistades sus compañeros sus compañeras y sin balones porque no teníamos ninguna logística entonces con los mismos balones que nosotros practicábamos los muchachos me los prestaban veníamos a entrenar sobre todo la parte de fundamentación y ahí fue donde se fue creando ya los semilleros cuando empezó ya la pandemia pues todo el mundo se empezó a encerrar entonces tuvimos que parar el semillero pues por la propia seguridad de nuestros niños la nostalgia lo invade a uno inclusive es que esta es la vida de uno la vida mía pues sobre todo es compartir con la gente ayudar a la gente estar con mi gente y estar como haciendo un trabajo productivo para que estas personitas un mañana sean personas de bien en realidad uno ve la soledad en esta cancha y uno teme el temor mío por ejemplo de nosotros es que de pronto se retomen actividades ilícitas dentro de la cancha por la falta de convocatoria y por falta de que la gente esté acá hay mucha figura profesional que estuvo acá en este tierrero Fernando el Chonto Herrera era el vecino de acá él jugó con nosotros acá pantaneó gamineó como se dice con nosotros acá en esta cancha Carlos Mario Hoyos Mauricio Salazar el profesor Francisco Maturana que vivía acá que la mamá vivía acá en los lados del coco también fueron personajes que en esta placa en esta placa no en la cancha de tierra se levantaron para jugar al fútbol y eso es muy gratificante para uno que los mismos niños la misma comunidad pida el trabajo que se hace y ellos valoren el trabajo que se hace con ellos porque la idea es como rescatarle a ellos esos valores de la solidaridad la amistad el amor y el sentido de pertenencia por el barrio le da a uno tristeza cuando pasa un sábado o un domingo y queriendo venir a hacer deporte y mirar esto aquí con esta soledad esto no es para mantenerlo así esto es para darle vida y que la gente se beneficie de estos espacios ojalá traer todo esto y uno que el INDER y que estas pues estas instituciones que manejan toda esta parte deportiva y cultural nos dieran un poquito más de apoyo porque es que esto se ha hecho con recursos propios esto nunca hemos tenido apoyo de nadie a veces nosotros mismos somos los que le hacemos el mantenimiento sin que nos corresponda a nosotros porque mira por ejemplo esta cancha está pintada porque nosotros la pintamos las canchas de baloncesto nosotros mismos hemos conseguido los aros y se los hemos puesto porque muchas veces viene gente de otros lados y se los han llevado un anhelo un anhelo que yo sueño siempre que esto tenga su cubierta yo sueño con eso inclusive dentro de las expectativas que tengo para este año con el mi grupo es volver a llamar todos estos niños en los semilleros tanto de baloncesto de voleibol como de futbol sala si el anhelo mío es volver claro es que yo no veo la hora otra vez de venir por la mañana un sábado y es que uno como que no se cansa porque por ejemplo mi aliciente es ver los niños acá los padres de familia en las tribunas la historia reciente de Medellín está muy citada y nos lleva casi siempre a hablar de la comuna 13 muchas de las personas que vienen desde muy muy lejos vienen preguntando por esta comuna y por todo lo que ella ofrece pero no necesariamente la historia de la comuna 13 es aquella historia de violencias o aquella historia del nuevo turismo en la ciudad estoy en el barrio Pradera Parte Baja que tiene mucha historia me gustó mucho una frase que leí una frase que escuché precisamente cuando se habla de la historia de este barrio y que es un barrio de abuelos porque es que estamos hablando de un barrio de más de 80 años de la historia resulta que todo esto donde hoy me encuentro es el occidente de la ciudad de Medellín estamos en el centro occidente del valle de Aburrá y si nos vamos muy muy atrás en la historia vamos a encontrar aquí un pasado prehispánico importantísimo muchos de los antiguos pobladores mucho antes de que el hombre europeo viniera por aquí estaban asentados en estos territorios entonces muchas veces debajo de todo esto está también nuestro orgulloso pasado indígena nuestro orgulloso pasado prehispánico pero cuando llegaron los españoles cuando llegó el hombre europeo fue precisamente por las cuchillas por las bajadas de agua que se perfilaban en este territorio como encontraron eso que después llamaríamos Medellín hoy el barrio la pradera parte baja está lleno de historias esas historias que nos gusta conocer aquí en Camino al Barrio Memo Gavirio y Valemán ese es el nombre que tenemos la canción la canción nace en que de pronto las vivencias mías en familia con mi madre de pronto no era tan cariñoso. Cierto día me acosté normal y empecé a ver un férate y me asusté mucho. O sea, la sensación fue muy difícil al ver a mi madre ahí metida. Yo creo que eso me hizo cambiar mucho. Desde ahí empecé a escribir. Ella estaba muy pendiente, como madre era excelente Y en los momentos tristes ella era mi confidente Quisiera abrazarla, besarla, acariciarla Bendito sea Dios, solo puedo recordarla. Yo me veía con fama. Siempre quise tener fama, ser reconocido pero no llega un punto en la vida y en la música que ya no es fama sino más la pasión por lo que uno hace. Uno debe confiar en el talento, uno debe confiar en lo que uno tiene y hacerlo con el corazón. Ya a uno le toca competir más porque hay muchos más artistas que están saliendo. Me gusta demasiado esto, de que están surgiendo nuevos talentos y estén llevando la música a otros niveles. Algo que sí hay que hacer y es muy importante es tener en cuenta el contenido que uno hace. A mí sí me gustaría decirle a todo el género de llevar un buen mensaje porque es que somos los jóvenes los que están escuchando, nos escuchan y de lo que escuchan ellos también hacen y imitan lo que uno dice en sus canciones. Además de esta canción de madre, tenemos por ahí unas 5 o 6 canciones más disponibles en el canal de YouTube. Pues hay una que me llega mucho al alma que se llama El amor. Esa canción para mí es algo muy bonito porque es una relación de pareja. Quisiera no pensar en todo el daño que me haces Maldita soledad, esta amargura no me place Me encuentro acorralado en esta habitación Me hacen falta tus caricias, tus besos, tu pasión No sabes lo que sufro al apagar la luz Abrazo a mi almohada pensando que eres tú Quisiera despertar y tenerte a mi lado No quiero estar solo, mucho menos aislado Eso fue en el 1992 Me asocié con un amigo de acá arriba del barrio Metropolitano Y empezamos a escuchar música El tiempo de Vanilla Ice, Dempsey Hammer Comencé en el medio del hip hop, el urbano En un grupo que se llamaba Sangre Negra Comencé a cantar ahí De este grupo surgió otro que se llamó Imperio Nigas También siempre me gustó bailar Armamos un grupo, en ese tiempo se llamaban los Crazy Rapper Ya después empezamos a adquirir como la vocación de poder cantar Pero era muy difícil En el tiempo de nosotros nos tocaba editar a punta de cassette En el transcurso del camino fui conociendo más gente Comencé a cantar reggaetón Nos fue muy bien, se llamaba Zondiaka Y comencé a trabajar con Escalones Y así fui subiendo ya llevo como 26, 27 años En mi carrera artística, mi carrera musical Tus recuerdos me persiguen, no me dejan vivir A veces he pensado hasta dejar de existir Y lloro como un niño y de nuevo me arrepiento Por ser un mal geniado, grosero Lo siento, no quise nunca herir Tu sensibilidad, de que tú estés conmigo ya no hay posibilidad Siento tu presencia que en el aire me retumba No entiendo madre linda por qué estás en esa tumba Empecé a escribir, empecé a escribir Me di cuenta de Escalones, un grupo muy sonado en el barrio Fui en la búsqueda de uno de ellos para que me ayudara para grabar una canción Memo llega por un amigo, es compañero mío de Escalones El muchacho me dijo que buscara al balemán Entonces el balemán, no lo conozco, ¿quién es el balemán? Fue donde conocí a Memo Gaviria porque desde pequeño los veía bailar O sea, todo como que compaginó nomás de bien Hicimos una muy buena amistad Y él fue el que me colaboró en lo que estamos haciendo ahora Quién como Dios, nadie como él Quién como Dios, no hay Quién como Dios, una canción que es con una niña de acá del barrio Se llama Ana, es una canción muy, muy bonita que también nos lleva a reflexionar Elevo mi cantar al Padre Celestial Dándole las gracias por poderme levantar Entrego mi oración, quiero que seas mi guía Para que me vaya bien en todo el día Y en lo cotidiano, pues lo que le tocó no trabajar Yo arreglo computadores Yo trabajo en una empresa hace 23 años Soy contralor Claro, la música para mí es mi pasión y es lo que más me gusta Pero es difícil vivir de ella Entonces lo alterno con el trabajo La mayor inspiración mía es en la moto Cuando voy en la moto que estoy como despejadito Yo empiezo a escribir, empiezo a imaginarme un poco de cosas Le hablo al vale, vale, tengo esto, ¿cómo te parece? Madre 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 Quisiera volverte a ver Princesa, madre hermosa Llenarte de cosas bellas Que tú seas mi diosa Poder aprovechar todo el tiempo perdido No te supe valorar Y te perdí por un descuido Gracias, madrecita, por hacerme un gran hombre Ahora, Diosito Santo, honrará tu puro nombre Allá en el paraíso gozarás de vida eterna Tu día ya no será en un asilo como interna Nunca te olvidaré Puedes estar segura El amor de una madre es un amor que sí perdura Por eso, hermosa madre Vivirás presente Tu imagen, tu sonrisa está clavada en mi mente Las canciones que hemos sacado Han dado muy buena acogida en el público Entonces, por eso es que no las hemos podido montar a otras plataformas Porque las pistas son de YouTube Entonces, el objetivo es crear nuestras nuevas pistas O pistas originales Para poder empezar a regarlas en las otras plataformas Es mi madre, madre, madre Yo a ti quisiera besarte otra vez Como quisiera verte otra vez Cinco, cuatro, tres, dos Hoy quiero darles la bienvenida desde la comodidad de sus hogares a Por la 13 Queremos nuevamente hacerles las invitaciones para que sigan en sintonía de Por la 13 De igual forma, invitarlos para que estén pendientes de nuestros programas televisivos Para los próximos días traemos para todos ustedes nuevamente el magazine del vecindario Televisión Hoy nos vamos a encontrar con fabulosos invitados que nos van a contar de sus historias de vida De su evolución Y lo más importante Donde van a tener la oportunidad de interactuar con nosotros Quédense con nosotros y no se pierdan Por la 13 Estoy con Mario Arango Alzate Mario es el director del canal comunitario Comuna 13 TV Mario, contanos un poquito cómo llegaste vos a este proyecto del canal comunitario Iniciamos montando un sistema de televisión comunitaria Porque ya se permitía cablear sobre las fachadas de las casas Y fue así como aquí en el barrio Praera Baja para el año 1992 Ya teníamos entonces algunas casas, algunos hogares disfrutando de televisión Televisión internacional Luego entonces le mezclamos a eso ese ingrediente de hacer producciones propias Cierto, programas de televisión también a nivel empírico Y logramos estructurar una empresa Una empresa en donde habíamos ya como 15 personas Queremos invitarnos a este sitio tan bonito, a este paisajismo Me parece fundamental también que en nuestro barrio se puedan fomentar Todos aquellos proyectos o programas que vayan enfocados a la participación ciudadana Luego entonces llegan los cableoperadores privados Cierto, y nuestros usuarios en su gran mayoría empiezan a migrar En virtud de que nosotros pues no teníamos los mismos canales que ellos ofrecían No teníamos la misma calidad de señal que ellos ofrecían Entonces hicimos un pare y nosotros nos pusimos a pensar Bueno, ¿qué necesitamos para montar nuevamente un sistema que pueda de cierta manera competir Y llegarle a nuestras comunidades? Y definimos que lo primero era capacitarnos, ¿cierto? Que eso sin academia no iba a ser posible Simultáneamente nacía presupuesto participativo para la ciudad de Medellín en el año 2005 Y de presupuesto participativo yo pude hacer tres carreras Entonces ya tenía una herramienta para construir Y fue así como le presentamos a la administración municipal de ese entonces La posibilidad de conformarnos como una unidad productiva Apoyados con un operador que era la Universidad Pontificia Bolivariana Empezamos a construir un plan de negocios que hemos venido siguiendo Nos entregaron 113 millones de pesos en ese entonces Salidos de presupuesto participativo Que son las antenas parabólicas Que son los equipos de resección satelital Que son todos los equipos de modulación También nos entregaron parte para iniciar nuestras redes cableadas También nos entregaron unos equipos audiovisuales Eso fue el inicio de un sueño que hoy se está cumpliendo Tres, dos... Hoy dándole las bienvenidas nuevamente a todos nuestros televidentes A nuestro programa Por la 13 Nuestro invitado de hoy es un residente de acá de la Comuna 13 De nuestro barrio Que nos va a contar esos inicios que tuvo el barrio Esa evolución Esas historias de vida que a tanto nos gustan a nosotros Ahí hay una cosa que vos mencionabas ahorita Y que es muy importante Esa programación propia Yo creo que para la comunidad verse reflejada Ver en su propio canal A su gente Cómo ha sido eso de generar contenido propio Y qué tienen ahora Esas ganas de hacer las cosas Nos proporcionaron la posibilidad De escribir nuestros propios guiones De un programa que se ha llamado Desde hace mucho tiempo Por la 13 Lo que buscamos es Entrevistar talentos y personajes Que a pesar de las adversidades Que se viven en la Comuna 13 Siguen adelante representando sus procesos Hoy nos encontramos con el señor Osvaldo Serna Él nos quiere compartir a todos nosotros El día de hoy Su testimonio como positivo para COVID Que fue hace algún tiempo Yo me doy cuenta del positivo en COVID Por la cuestión de un pasajero que recogí Porque yo era y taxista Y yo en ese instante Yo no tenía el tapabocas Que eso ahora me arrepiento De no haber tenido ese tapabocas Por la 13 se trata básicamente De mirar ese espíritu De esas maravillosas personas Que entrevistamos todo el tiempo Por ejemplo A esos trabajadores independientes De la Comuna Y permitió mostrar lugares Que muchas personas no conocen Ahorita en Navidad El tema de los alumbrados Lo trajo un compañero a colación Dijo Qué rico poder grabar Los alumbrados de la Comuna Tuvimos un programa Que se llamó El vecindario Y ese vecindario Era un magazine Y las personas llamaban Y disfrutaban mucho ¿Cuáles son los proyectos Que tienen ustedes Para que el canal Pueda seguir fortaleciéndose En la Comuna Y contando las historias De lo que pasa aquí? Nosotros quisiéramos Que hacer una prueba piloto En las comunas 11, 12 y 13 Que son la zona 4 de Medellín Llevando entonces El internet gratis No solo a las instituciones educativas Sino también A las casas de los estudiantes De esa De manera subsidiada Por el Estado Pero el otro ingrediente De llevar también Un internet subsidiado Pues lo podemos ofrecer nosotros Desde este canal comunitario Eso por ese lado Y con respecto a la televisión Aquí tienen un espacio Para venir a realizar Sus producciones Estamos en toda la comuna Llegamos casi a todos los rincones Las personas quieren participar Quieren verse todo el tiempo Invitar a la gente Para que siga en sintonía De Comuna 13 Televisión Por la 13 Está cada 8 días En sus televisores Y llevándoles a todos ustedes A conocer Sus vecinos Su comunidad Porque Comuna 13 Televisión Es Nuestro canal Estás viendo Camino al Barrio Hoy estamos con Camino al Barrio Recorriendo las calles Y el territorio De Pradera Parte Baja Este barrio Que hace parte De la comuna número 13 Del Nodo 6 Aquí al occidente De la capital antioqueña Y desde acá Los queremos invitar Para que nos escriban Recordamos que estamos a través De la etiqueta Numeral Camino al Barrio En Twitter Instagram y Facebook Y que también Pueden escribirnos A través de nuestra línea De WhatsApp 322-2700-628 Para que nos inviten Como en esta oportunidad A caminar sus territorios Y a contar las historias Y las apuestas colectivas Nos escribía a través De la etiqueta Numeral Camino al Barrio Por Twitter Johan Pérez Colorado Nos decía Los amo Camino al Barrio Hoy hablando De los mercados campesinos De Medellín A través de Teleantioquia Y Telemedellín A ellos A los campesinos Es a quienes más Debemos apoyar Con la reactivación económica Aludiendo al programa Que tuvimos Semanas anteriores Sobre los mercados campesinos Y arroba Alejo Naspa Nos decía En la Pilarica Funciona muy bien El mercado campesino Ojalá puedan continuar Orly Villero Bueno Camino al Barrio Un abrazo Desde Valledupar Qué bien Que volvieron Y otra vez Qué bueno Que visiten Los barrios De la ciudad de Medellín Y más esos Que están bien lejos De los territorios Como Bello Oriente Barrio donde hay Muchas necesidades Como muchos barrios De la ciudad Se les quiere Y muchos saludos Un abrazo Muy grande Para Orly Y para toda la comunidad De Valledupar Fran Echeverry Nos decía Felicitaciones Por esa labor De ciudad Tan constructiva En épocas difíciles Para todos Nos ayuda A ver la cara De esta ciudad Por la que hay que luchar Y por la que tenemos Todos que poner Muchos ánimos Fran Echeverry Le mandamos un abrazo Que siempre está Pendiente Del programa Y que de manera Muy frecuente Nos escribe A través de la etiqueta Numeral Camino al Barrio Jorge Tobón Macías También nos escribió También Cristina Palacio Nos decía Nos preguntaba Si tienen historias De otros barrios De la ciudad de Medellín Y donde nos pueden ver Le decimos entonces Que hay un repositorio A través de YouTube En el canal de YouTube Nos pueden encontrar Como Camino al Barrio Y están las notas Que nosotros Construimos cada ocho días Y que alojamos también Como todo el programa completo Los invitamos entonces Para que continúen Con más historias De Camino al Barrio Para que nos sigan Escribiendo Hoy estamos acá En Pradera Parte Baja En la comuna Número 3 de Medellín El tema con Titiri 3 Es que es un espacio Que le apuesta más allá De lo artístico También a lo social Al desarrollo De las comunidades A trabajar con los niños Con los jóvenes Con los adultos Dentro del grupo De Títeres Siento que a nivel personal Mi creatividad Ha explotado demasiado Dentro del grupo Me tienen un apodo Muy bacano Que es morcillero Porque yo hablo Doy ideas Doy aportes Con los ensayos Que entre nosotros Hacemos interpretaciones Y con las obras Con público Pues eso me ayudó muchísimo A dejar un poco Esa pena Que tanto tenía Me ha ayudado también A abrirme A conocer personas A crear espacios A crear vínculos Y me ha ayudado también A despegar más corporalmente La expresión La obra se llama Aventuras de Alan Está basada en Diferentes temas De la vida cotidiana Tanto la La desobediencia El machismo Y cuentan con cinco escenas En diferentes espacios Cuando estamos en el proceso De creación De las obras Inicialmente Elegimos un tema Cada uno va investigando Sobre ese tema Al final Hacemos una recolección De ideas En la cual Van saliendo Como aportes Que van entrelazando Los diálogos Que van en cada escena Me encargo de la música De las obras Con guitarra Ukelele Guitarra acústica Y guitarra eléctrica Somos tres titiriteros En este momento Tenemos pues el acompañamiento De Freddy Bedoya Que es un profesor de teatro Yo que estoy pues como dirigiendo El tema de los proyectos Como buscar los espacios Mi función dentro de Titiritres Es que soy guionista Y soy también titiritero El guionista Coge las obras Las escribe Para que a futuro No haya como esas lagunas De memoria Y se metan diálogos Que pronto logren Chocar con Con la obra Yo soy El técnico Y a veces titiritero Director creativo El que hace La escenografía Los títeres Los pintan Pues todo lo que es Este tema De la creación En sí Cuando estamos Estamos montando una obra Ellos me dicen Mira Samuel Necesitamos una música Como una persecución Una música triste Una música alegre Entonces ya Yo lo que hago es Con la guitarra Empiezo a jugar con los acordes Definimos Que va a quedar Entre la escena ¿Me atrapé? ¿Me atrapaste? ¿Te toca? ¿Me toca? Por ejemplo Los títeres Nos han permitido Indagar No solo en expresión Corporal Y en técnicas De teatro Sino de pintura De manualidades De planeación Estratégica De visitar Los territorios Y hacer Incluso Pues como Natilladas Desde organizar Actividades Recreolúdicas Con los niños Alan ¡Padre! ¿Qué crees Que estás haciendo? Nada Yo por aquí Solo Solín Solito ¿Cuántas veces Te he dicho Que no me gusta Que juegues Con mariposas? Alan El personaje principal Todos los personajes Segundarios Cuentan con el papá De Alan Paula Y Jerónimo Que van a ser Los dos niños Que van a Sale Como Haciéndole Pasar Como por unas Ciertas condiciones Para poder hacer Amigos de Alan Pero es una mariposa Padre No tiene Nada de malo Tiene todo de malo Nuestra familia Nunca ha jugado Con seres tan Tan insignificantes Esaño papá Vete mariposa Vete Vete Ahora vas a aprender A las malas No no padre No 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 Por favor no Y no llores Que los hombres No lloran Pero papá Pero nada Y te entras Inmediatamente Títere 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 Es Es pues como Como una de las soluciones Que encontramos Para trabajar el tema cultural En el En el territorio Ha sido un poco complejo Porque igual El imaginario Colectivo Es que los títere Son para niños Entonces cuando invitamos A alguien grande A que vea una obra De género O una obra Pues como que Que no está enfocada Directamente en los niños Siempre es como Ah no es que yo no Yo no tengo niños O A los niños de la casa No les gustan los títere Inicialmente Los títere Fueron creados Con el único fin De ser un teatro Para adultos No tenían ese enfoque Infantil Entonces al pasar el tiempo Y crear como Todo este mundo Fantástico Y todo eso Fue un poco más Llamativo Para los niños Sigamos dividiendo A los humanos Y los adultos Por decir No esos de niños No se quedaran Excluidos Vamos A Dividirlos Por género Significo Desde el teatro Si es verdad Que se puede crear Un mundo mágico Pero la reflexión También está diseñada Para que Desde un niño Hasta un adulto Pueda crear Como recuerdos Y reflexiones Tal si Nos dividimos Por trabajos Color Pasiones Deportes Y ocupaciones Bueno, bueno, bueno Yo me quedo Con la cocinita Porque me encanta comer Yo me quedo Con los Muñecos de acción Y el fútbol Y me quedo Con el azul Va mucho más Con mi personalidad Fuerte E inteligente Trabajar temáticas Desde Desde la memoria Desde el género Desde Desde la recolección Pues de De problemáticas Territoriales Ya Emanuel ¿Usted qué hace Jugando con muñecas? ¿Qué no te han dicho Que las muñecas Son para las niñas? Y tú Eres todo Un machito El proceso Ha tenido Pues como Dentro de su acogida Muchas oportunidades Porque incluso Nos hemos presentado En la fanfarria Que es uno de los Teatros de títeres Más importantes De la ciudad Se nos presentó También la oportunidad De presentarnos En teatro Manicomio Muñecos Ya pues Con este año Son dos años Que nos presentamos En el carnaval De la comuna 13 En el festival De teatro callejero ¿A dónde crees Que vas? ¡Regresa de inmediato! Este año Ha sido muy atípico Pero igual Nos hemos ido Como adaptando Hola Nuevamente tú y yo No sé por qué La gente Te quiere lastimar Y hacer daño Eres muy bonita Tenía una amiga Como tú Pero bueno Espero que Sí No funcionan ellos El tema Pues como Digital No lo teníamos Muy acoplado Grabamos pues Como las obras Que teníamos Empezamos pues Como a recoger Insumos Para nuevas obras Alan Padre ¿Estás viendo? Vete mariposa Vete Ven, ven, ven He venido Para que vayamos juntos A nuestro hogar En este mundo No se acepta La diferencia Y tú eres Demasiado diferente La invitación Pues es a que A que se disfruten Todos los espacios Culturales A que empecemos A romper Esos estereotipos Que igual El arte No es específico Para una población Con todo lo que Hemos pasado Estos días Y tu ausencia Creo que Debo apoyarte más Como mi hijo Y respetar Que piensas diferente Les cuento que Vayao nace En el 2005 Género tropical Donde interpretamos Varios géneros tropicales Salsa Merengue Porro Cumbia Yudy Rodríguez Que sabor Nos reunimos Un grupo de amigos En el municipio De Bello Ahora Lógicamente Situados En estas zonas Tan lindas Como la comuna 13 Pero que nació En el municipio De Bello Con un grupo De amigos Primero Excelentes músicos Bueno Vaya Orquesta Es conformada Por muchos amigos De la música Que hemos estado En infinidad De grupos musicales Comenzamos este proyecto Que no ha parado No ha parado De sonar No ha parado De producir Yo quise que la orquesta Tuviera en ese momento Tuviera en ese momento Un nombre sonoro Un nombre Que tuviera que ver Con esto Que tanto nos gustaba Y buscando Un día De integración Me encontré Con ese nombre Casualmente Es una ciudad italiana De origen costero Hermosa Y casualmente Bayar Que es un seudónimo Significa Bailar y cantar Te agradezco corazón Todo tu cariño Por despertarme Cada mañana Bayado La orquesta de la paz Fue un sueño Que tuve yo En alguna oportunidad Y ese eslogan Pues quise colocarla Inmediatamente Entré a la orquesta Hablé con mi Gran amigo Y compañero Edwin Rodríguez Con Santiago Velásquez Uno de los socios Y les dije Que yo tenía Ese ideal Y era Formar la orquesta De la paz Ellos aceptaron Ponerle este eslogan A la orquesta Y es un eslogan El cual pues Nos ha dado En estos momentos Como el reconocimiento A lo que hemos venido haciendo A todos los lugares Donde llegamos Más que buena música Y alegría en las tarimas Llevamos siempre Ese mensaje positivo Ese mensaje de amor Para todos los que Están siempre con nosotros Hemos trascendido barreras Horizontes A tal punto De que ya estamos Sonando en Israel En España Estamos sonando En Argentina Estamos sonando En Uruguay En Perú Calando demasiado bien Con esta salsa No te miento Entonces ahí vamos La idea es Ir evolucionando Que no te miento Que no, 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 no No te miento Corazón Que no, que no Bueno Bayao ha venido Haciendo campaña Ha venido haciendo historia En determinados municipios Del área metropolitana También A nivel Antioquia A nivel Colombia Hemos estado En muchas, muchas partes Alternando también Con grandes artistas Yo que soy fundador Yo siempre tuve el sueño De ver a Bayao En los primeros lugares Arriba Y desde que comenzamos Allá le he apuntado Igual mis compañeros Mis socios Marlon Gonzalo Que es el manager general Santiago Con ellos venimos Haciendo un trabajo Muy importante Un trabajo Donde metemos Alma, corazón y vida Todos los días Donde estamos logrando Cosas muy importantes Como les dije anteriormente Sonando ya internacionalmente En varios países Entonces eso quiere Bayao Hacer la diferencia Hacer que cuando la gente Escuche ese tema En la radio Y digan Oye, ese es Bayao Cierto Como suenan muchas Orquestas de acá La música de Bayao La pueden encontrar En todas nuestras redes sociales Facebook, Twitter, YouTube Ahí están todas Nuestras canciones Nuestros éxitos Y por supuesto Los últimos temas Que hemos hecho Con mucho cariño Y mucho amor Para todos Nuestros seguidores El caballero El caballero El caballero El caballero El caballero Camino al barrio Qué rico suena Ahí Constantemente muchas personas Pero principalmente Mis estudiantes Me dicen Que les recomiende libros Que les recomiende personajes Pero hoy Voy a permitirme Recomendar A Camino al barrio Un programa Que durante tres décadas Ha contado Las historias De la sociedad Las historias De las personas Pero principalmente Las historias De los barrios En un ejercicio De recuperación De memoria audiovisual Muy, muy importante Hoy tuvimos entonces La oportunidad De recorrer Las historias Las calles Los personajes Del barrio La Pradera Parte Baja Aquí en la Comuna 13 En Medellín Y nos despedimos De ustedes Precisamente Desde un espacio Importante Para esta comunidad Donde las jóvenes Los jóvenes Las niñas Y los niños Pueden venir a disfrutar Hacer deporte Donde tenemos El canal comunitario Del que les contamos Hoy también Donde está La sede Social Donde pasan Muchas cosas Importantes Para la transformación De este barrio De esta comuna Que se viene dando A través del arte De la cultura Del trabajo constante De la comunidad Para cambiar Los estigmas Para hacer que Los jóvenes Y las jóvenes Tengan oportunidades Diferentes A las que a veces Se les presentan Como únicas opciones En medio de la violencia Y de la guerra Que han sufrido Barrios como este Camilo al barrio Un programa de EPM Que hace parte De su política De responsabilidad social Que tiene con las comunidades Donde nosotros Como programa De televisión pública Vamos a los territorios Como lo estamos haciendo El día de hoy Acá en la comuna 13 En el barrio Pradera Parte Baja Y contamos Las historias de vida Hay algo Hay una frase Que me quedó De la última vez Que visitamos La comuna 13 Y de paso digo Que regresar acá Siempre para nosotros Era un placer Y nos decía La comuna 13 Es fascinante Sobre todo Por la diversidad Y diversidad En todas las disciplinas Una multiplicidad De saberes También Que lo vuelven Digamos Una comuna Muy poderosa A través del arte La cultura La gastronomía Los recorridos De ciudad Se vuelve En un escenario Digamos Difícil de olvidar Los invitamos Para que nos acompañen Dentro de ocho días Con otro especial De Camino al Barrio Donde ustedes Son los protagonistas Camino En las calles De mi barrio Camino Al barrio Camino A la casa Camino contigo Si me caigo Me paro Y camino Camino Desde el sabor Está picado Camino Al barrio Camino A lo mejor De mi amor Voy buscando Mi destino Camino Camino Yo Camino Al barrio Escúchalo Cántalo Siente el calor Las ciudades La gente Se unimos La voz Camino Camino Al barrio Camino Camino Al barrio